La NASA. Misteriosos puntos brillantes de seres, más cerca que nunca. Actualidad y noticias del mundo. La NASA logra fotografiar los misteriosos puntos brillantes en seres, desde la más corta distancia NASA. La sonda espacial Dawn ha logrado mapear por completo la superficie del único planeta enano del sistema solar, incluida sus misteriosas manchas de luz. Ahora tiene más información para explicar su procedencia, que, sin embargo, aún sigue siendo desconocida. La sonda especial Dawn lanzada por la NASA para estudiar seres, el único planeta enano dentro del sistema solar, ha logrado fotografiar las misteriosas luces en su superficie desde la distancia más cercana alcanzada hasta el momento. Ahora, gracias a fotos con mejor resolución tomadas a sólo 7200 kilómetros de distancia, los científicos cuentan con más datos para explicar su procedencia, que hasta ahora sigue siendo un enigma. Desde estas nuevas fotos se ve que las manchas brillantes en el hemisferio norte del planeta están compuestas de numerosos puntos de menor tamaño. Según los científicos de Dawn, el brillo intenso de estas manchas se debe al reflejo de la luz del sol por algún material altamente reflectante en la superficie del planeta enano, explicó su líder Chistoper Russell, en un comunicado. Este material reflectante puede ser, por ejemplo, hielo o depósitos de sal, dejados tal vez por agua salada, explicó a Mylon Linemar Rayman, director de la misión de Dawn. A juicio de Rayman, los científicos descartan que las luces puedan ser emitidas desde la superficie del planeta, pero es poco probable que el misterio sea resuelto antes de que Dawn se acerque aún más. Esto sucederá el próximo 6 de junio, cuando Dawn descienda hasta una órbita situada a una altura de 4.345 kilómetros para mapear de nuevo toda la superficie del planeta. Actualidad y noticias del mundo.